Y por otro lado, activistas por el derecho humano al agua denunciaron el bloqueo de los partidos de derecha en la discusión y aprobación de la Ley General de Aguas. El propósito de la actividad fue poner en evidencia a los diputados de derecha que continúan con una estrategia de bloqueo a la aprobación de la Ley General de Aguas, mediante la suspensión de reuniones en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. En un volanteo, con esto queremos llevarle el mensaje a toda la población de que no se permita a los mismos de siempre robarnos lo único que nos queda, que es el vital líquido. Ya basta con esas empresas que solo llegan a las comunidades, llegan a los sectores, secan los pozos y después se van. ¿Cómo es posible que se espere que la ANEP, que la empresa privada, sea un ente rector del agua? El agua le pertenece a todos y no solamente a los humanos, sino que a los hábitats, le pertenece a los animales, a hombres y mujeres que todos los días la utilizamos. Y hacemos como la conexión directa entre la mujer rural y el derecho al agua, que somos nosotras las mujeres las que estamos en la casa, las que utilizamos el agua para bañar a nuestros hijos e hijas, lavar ropa, todas las cuestiones domésticas. Si esta cuestión sigue así, si esto sigue así, definitivamente va a haber un momento en que no vamos a tener que defender. Las organizaciones no entienden cómo en un tema urgente como lo es el agua no se pueda llegar a un acuerdo y por el contrario se someta esta necesidad vital a la agenda electorera. Me decepciona un montón porque yo me esperaba muchísimo más de los diputados, de las diputadas, estuve muy contenta, de hecho tenía una gran esperanza cuando se negó la minería en El Salvador y yo dije, bueno, ahorita vamos con la ley del agua, pero no. No, resulta que estos temas que son de importancia para las personas humildes, para las personas pobres, parece ser que no lo son para nuestros representantes en la Asamblea Legislativa, sino que prefieren hablar de memes, prefieren ya estar hablando de partidos políticos, prefieren estar hablando de campañas anticipadas antes de darse cuenta de que este es un tema de países, es un tema que tiene que ser discutido en estos momentos, porque el agua no es algo, sin comer podemos pasar semanas, pero sin agua en tres días estamos muertos, el agua es vida. Aseguran que la movilización social es lo único que detiene al partido Arena, Gana, PCN y PDC en su intención de privatizar el agua, por eso continuarán realizando actividades de calle y de presión social hasta lograr la aprobación de la ley.